¿Qué es la evaluación del programa de esta administración? Desde el 2019 hemos venido trabajando, para Oaxaca solamente nos propusimos 192 cabeceras municipales de usos y costumbres hasta este momento, con 5.255 kilómetros. Ya en los distintos años hemos venido trabajando y concluyendo algunos caminos, 25 el 2019, el año pasado terminamos 35 y este año, con el recurso que nos hicieron el favor de autorizar, ya concluiremos en Oaxaca 33 caminos. Nos faltarían para los siguientes años, del 22 al 24, todavía el complemento para los 192 municipios. Algo importante que usted nos ha hecho el favor de instruirnos es que incorporemos aquellas otras comunidades que también son agencias muy importantes y que en especial en la estrategia de actualización que estamos planteando aquí, tienen que ver con las autopistas de aquí a la costa y de aquí al Istmo, estos caminos y comunidades y agencias, y por otra parte las agencias municipales que tienen que ver con el corredor interoceánico. Entonces, esto ya se sumará a 250 caminos y pretendemos, además de los otros caminos que hay en otras entidades federativas, y pretendemos terminarlos también en el 2024. En especial, ya en el camino, en la inauguración del camino de concreto hidráulico a San Mateo Tlapildepec, nos permitimos hacerle un pequeño croquis, porque usted entró un poco al revés, entró por este lado, por Iguatlán, pero en realidad… Iguitlán, plumas. Entonces, en realidad el camino sale de Magdalena a Jicotlán hacia San Mateo Tlapildepec y esto fue terminado, en 2019 hicimos una parte, se hicieron dos y medio kilómetros en el primer año, aquí lo tenemos en asignación 2019 y en 2020 se hicieron otros tres y medio kilómetros, eso quiere decir que a partir de Magdalena a Jicotlán, hicimos seis kilómetros pasando por San Mateo Tlapildepec. Entonces, ahora la comunidad ha solicitado un kilómetro para comunicarse qué es lo que usted acaba de recorrer en terracería, el kilómetro que falta para Iguatlán, plumas. Consecuentemente, esto ya nos va a permitir comunicar y también se está trabajando de Iguatlán hacia Tepe el Meme, que es la comunicación ya con la autopista. Entonces, va a facilitar la comunicación en esta microregión, además de la propia generación de empleos. Adicionalmente, de Magdalena hacia Teopan se está construyendo otro de estos caminos y también a Tlapotepec, plumas. Y vamos a continuar el que le comentaba, de Iguatlán, plumas, hacia Tepe el Meme. Entonces, eso es cuanto, señor presidente. Pedimos a los integrantes del Presidium llevar a cabo el corte de listón inaugural del Camino Rural de San Mateo Tlapiltepec. Gracias. Amigas, amigos de San Mateo, de esta región de la Mixteca Oaxaqueña. Me da mucho gusto iniciar una nueva gira, un nuevo recorrido por Oaxaca, en compañía del gobernador Alejandro Murat. San Mateo, sin duda es el estado que más he visitado, desde antes de ser presidente. conocí, antes de asumir el cargo de presidente de la República, todos los municipios de Oaxaca, los 570 municipios de este estado, a seguir trabajando en Oaxaca y en todo el país. atendiendo las necesidades de nuestro pueblo, de todo el pueblo, que debemos darle preferencia a la gente más pobre, a la gente marginada, olvidada, humillada por siglos en nuestro país. por eso me da mucho gusto estar de nuevo en la Mixteca, en la inauguración de estos caminos que hace la propia gente, nosotros solo destinamos los recursos a las autoridades locales. La mayoría de las autoridades municipales, son de usos y costumbres, son autoridades democráticas, que se eligen en asambleas comunitarias, y tienen el distintivo de la honestidad, participa siempre toda la gente, toda la comunidad, junto a sus autoridades y así se hacen las obras. Inclusive en Oaxaca, la mayoría de las obras realizadas, en los 570 municipios, son hechas por el pueblo, con tequio, con ayuda mutua, con la participación de la gente. Por eso se están haciendo estos caminos, que tienen un efecto multiplicador. Se hace la obra, que es importante para que no se padezca tiempos de lluvia de lodo, en tiempos de seca de polvo, se convierten los caminos de terracería, en estos caminos de concreto. Pero al mismo tiempo, se da trabajo a la gente, y el presupuesto queda en las mismas comunidades, en las mismas regiones. No son empresas constructoras las que hacen el camino, y a veces hasta traen trabajadores de otros lugares, ni siquiera contratan a la fuerza de trabajo, a la mano de obra local, y se llevan las utilidades. Esto es distinto, esto es que el presupuesto quede en las comunidades, que se beneficie la gente, que haya trabajo, que se reactive la economía, que se apoye al comercio. Esto es el desarrollo desde abajo y para todos, ese es el modelo. La verdad es que me alimento, me fortalezco recorriendo los pueblos. Esto es lo que me permite fortalecer mis convicciones para seguir adelante. la comunicación con la gente, la comunicación con el pueblo. Antes de terminar, para ir a caminar el camino, para ir a contemplar esta obra tan bella, de construcción del camino, son obras de arte, porque están hechas por mujeres, por hombres, que hacen esta obra con mucho cariño y con mucha creatividad. La colocación desde la selección de las piedras y toda la obra hidráulica para que el camino no se afecte con la lluvia. Todo lo que hacen estos grandes constructores. Antes, pues quiero informarle al gobernador Alejandro Murat y a todo el pueblo de Oaxaca que ya afortunadamente la semana próxima iniciamos la campaña de vacunación contra el COVID en Oaxaca y en todo el país. Mañana lo vamos a dar a conocer en Oaxaca. Vamos a tener una conferencia por la mañana como se hace todos los días en Palacio Nacional de 7 a 9 o de 7 a 8 de la mañana y se va a informar sobre el Plan Nacional de Vacunación, pero no solo es dar la información, sino ya poder decir a ciencia cierta que el lunes empieza la vacunación en todo el país y ya no se va a detener para proteger a nuestra gente de la pandemia del COVID. Muchas gracias de todo corazón a todas y a todos. Muchas gracias y nos da mucho gusto estar de nuevo en Oaxaca. ¡Que viva Oaxaca!